¿Alguien conoce que es el bullying? Sí, sí. A ver, uno ha preguntado. ¿Cuál es el niño? ¿Le falta respeto a esa sena? No le dicen, préstame nada a los cojos. De esta manera participan los estudiantes de la institución educativa Francisco Bolognesi en las charlas de prevención de problemas sociales que dicta la Oficina de Participación Ciudadana de la Policía. ¿Y que el bullying puede nacer desde la casa? No. Sí, también puede verse en la casa. Sí. Cada uno de nosotros tenemos el derecho a la opinión. El docente del tercer grado A mencionó que los niños consideran los consejos para ponerlos en práctica y mejorar su conducta. El señor policía ha sido bastante claro y creo que lo han escuchado y creo que van a escuchar los consejos que les ha dado, ¿no? Porque creo que el problema lo traen ya arrastrando de los hogares, de sus casas, ¿no? Y acá en el colegio mismo también. Y es muy importante porque yo creo que la autoridad en una escuela, en un colegio, tiene también que aportar mucho porque hay niños que prácticamente en edad escolar practican el bullying, ¿no? Hay un poco de disciplina y me parece que es muy bien que la policía venga a hacer sus charlas educativas aquí en este centro educativo. Estas charlas sirven para recordar a los menores de edad que no deben callar cuando son víctimas o testigos de bullying o violencia familiar. Bueno, yo siempre les he dicho a mis pequeños que ante cualquier cosa no se callen, siempre denuncien, ¿no? Que el profesor es el encargado de poder ayudarles, ¿no? Eso y bueno, que solamente su cuerpo lo pueden manejar ellos, nadie más los puede tocar, ¿no? Y que ellos no se callen, siempre digan la verdad, ante todo, porque la verdad siempre sale la luz, nunca se debe de callar. Con estos talleres, la Policía Nacional busca reducir la participación de los menores de edad en actos delictivos. De mantener sobre todo la prevención, el actuar de repente, porque los niños también son parte vulnerable en el aspecto que son mucho más a ser captados por organismos delincuenciales o bandas delincuenciales. Y lo que nosotros hacemos es prevenir eso, actuar antes de indicarles cuál es el trabajo de la policía en cualquier acto delincuencial. Las situaciones también, como lo acaba de decir, en los talleres, las charlas de bullying, deligencia juvenil, uso-consumo indebido de drogas, lo que se está dictando en los colegios. Interactuando de una manera respetuosa y también haciendo de conocer las buenas acciones, como acabamos de decirlo, de un alumno, del tercero A, que ha brindado, como ha visto su compañerita, sin una lonchera, le brindó la lonchera a él. El trabajo es diferente en cada etapa de la vida de los jóvenes, pero el fin es uno solo, prevenir la delincuencia, el bullying y violencia familiar. También necesitamos, no solamente trabajar con el nivel secundario, sino estamos trabajando hasta con el nivel inicial, de ir a visitarles en señales, cuáles son lo que es seguridad vial, lo que son virtudes, el respeto, la honestidad, la puntualidad, que cada accionar de cada uno de ellos se basa al respeto. Bastante hay que incurrir también en los padres, en la educación de los niños, porque desde donde nace la educación es la casa. El trabajo coordinado de diferentes actores sociales debe centrarse en la formación y educación de los niños para evitar criticar y castigar a los adultos.